Con el primer aniversario del fallecimiento de Leandro vamos a hacer un homenaje a él como amigo y la familia de él también, acompañando por ser familia, en el lugar del hecho, ahí en la Torre Rivera y Moreno, donde se plantó un arbolito en honor a él. Los amigos vamos a poner una placa recordándolo y simplemente es el hecho de juntarnos y estar ahí y nada más que recordarlo, nada más que eso. Realmente Ramiro, ustedes durante el año han realizado diversos festivales de rock como para tener presente la presencia de Leandro y que sea una presencia convocante, es una manera de retenerlo entre ustedes, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, hay una forma de recordarlo de cómo era Leandro, una persona alegre, muy buen amigo, siempre apoyándonos. Una forma de nosotros como amigos, siempre apoyarlo, por eso la idea de poner la placa, de que todos los chicos que están llegando, realmente apoyarlo, sentirlo, cómo lo queríamos. Del lado nuestro, familiar, la idea de acompañarlos a todos ellos bien, sabemos el motivo de este acompañamiento debido a lo que era como persona, con sus principios, que era nuestro hermano, el ruso, y bueno, recordarlo con esa alegría como siempre él tenía, esa chispa, esa energía y que hoy en día estamos manteniendo como grupo de amigos, como grupo de familia.